¿Qué es el Consejo Provincial de Turismo? Estamos divididos por zonas, nosotros la zona norte tiene como el principal representante Iguazú y nos ofrecimos a colaborar con las otras zonas para distribuir ese turista que está ingresando a Iguazú y a la provincia de Misiones, tener en cuenta que hoy tenemos vuelos directos con varias compañías hacia Posadas y hacia Iguazú, hay que hacer docencia y trabajo en conjunto para que el turista pueda ingresar por Iguazú, salir por Posadas o viceversa, conociendo muchos puntos de la provincia. Bueno, se aproxima la VAP entonces nuevamente en San Pablo, solo una vez se hizo en Río de Janeiro, pero la sede es San Pablo, cuéntenos cómo se viene este año 2019. Sí, este año continúa en San Pablo, va a ser desde el 25 hasta el 27 de septiembre, vamos a estar presentes en esas ferias tan importantes para nosotros y para toda la Argentina. Hoy el público brasileño en el regional, que son los países limítrofes, es el mayoritario en visitas al Parque Nacional, está creciendo también su visitación a Puerto Iguazú, se están alojando en Puerto Iguazú, vienen a comprar, vienen a disfrutar de nuestra gastronomía. Así que estaremos presentes nuevamente en San Pablo y a partir del 5 hasta el 8 de octubre en la FIT en Buenos Aires, vamos a estar en la rural, nuevamente en el sector internacional con un stand propio. El estilo de siempre, de llevarlo verde, el agua, la flora, la fauna, de que el turista cuando pase por la FIT, por el stand pueda sentir que está dentro de Iguazú, así que invitamos a todos los que quieren venir en esas fechas a la rural, que lo hagan, que vengan a acompañarnos. Vamos a realizar diversas presentaciones con el sector privado, vamos a realizar diversas presentaciones y degustaciones de yerba mate, de productos típicos como ser el yacaratía, el dulce yacaratía, eso llama mucho la atención y hace que la gente cuando pasa por el sector internacional, llegue al stand de Iguazú. Y en este sentido agradecerle al Ministro de Turismo José María Rúa que nuevamente nos cedió el piso, los 88 metros, para que nosotros podamos construir y representar Iguazú en la FIT.